¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una de tantas maneras de hacer un mini álbum rapidito. Va a ser de cumpleaños y voy a utilizar estos troqueles, que es un juego, espero poder ponerlos en enlace. Si no, también podéis cortarlo con una plantilla, que sería muy sencillo porque tiene forma de caja de regalo. Luego lleva aparte los lazos y las cintas. Y voy a utilizar estos papeles de Pebbles, que es un stack de 48 papeles, que ya he utilizado, así que hay muchos trozos ya. Es muy bonita, muy alegre y tiene velitas, fondos, imitando la pizarra, rosa, rojo, amarillo. También aquí tenemos para invitar. Muy sencillita y muy divertida. De un cartoncillo sacaré más o menos la pieza para que me quepa el troquelado y lo pasaré por la Big Shot varias veces. ¡Gracias! Para la portada y la contraportada, te quedaré los lazos en cartulina plateada. La pieza de la tapa en un color opuesto al de los papeles. De los troquelados que tengo listos, os enseño la portada, que quedaría así. Y la trasera, que ahora lo vamos a pegar con Taki. Voy a hacer tres páginas más con su cartón en medio. Una, dos y tres. Ya veremos cómo pongo después los diseños, que serían con dos caras. Entonces, en una de las caras, probablemente en la central, voy a hacer bolsillos cortando el papel por aquí y metiendo una tarjeta con la forma de la cajita con lazo, pero quitándole un borde alrededor para que entre y salga bien. Y a otras páginas le voy a hacer un bolsillo, también con papel decorado, que sería, por ejemplo, troclando esta forma, solamente un trozo. Para ello voy a utilizar esta cartulina con textura de 270 gramos, que en realidad son tapas de encuadernar, que ya os he enseñado varios colores en el canal. ¡Gracias! 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 de los bolsillos que sería toquilar el lazo por separado, recortar bastante una de las piezas de papel blanco y dejando un margen por aquí que es donde pegaríamos y aquí vamos a hacer una abertura que es donde entrará esta tarjeta eso lo haré en dos o tres sitios y luego haré bolsillos que sería así y también puede llevar una tarjeta o no la tarjeta o no la tarjeta o no la tarjeta o no la tarjeta o no las piezas de papel las piezas de papel Gracias por ver el video. 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 Va a quedar así como mucho movimiento. pero también como si ponemos fotos va a aumentar de tamaño pues le va bien las anillas voy a usar una anilla de estas y como eyelets estos blancos de We Are Memory Keepers de We Are Memory Keepers y una vez tenemos nuestras páginas con la anilla pues vamos a decorarla un poquito y con eso habremos terminado y con eso habremos 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 con eso habremos y con eso habremos y con eso habremos y con eso habremos y nada y con eso habremos 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 y con eso habremos